Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0943, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0943 indica que el periodo de ciclo de la unidad de presión hidráulica es demasiado corto, lo que puede indicar un problema en el sistema. Síntomas del código P0943. 1. Funcionamiento anormal de la transmisión. 2. Pérdida de presión en el sistema hidráulico. 3. Problemas de cambio de marchas. Causas del código P0943. 1. Problemas en la unidad de presión hidráulica. 2. Fallos en las válvulas o componentes internos de la unidad. 3. Problemas eléctricos o de conexión en la unidad. 4. Mal funcionamiento del sensor de presión hidráulica. Soluciones del código P0943. 1. Verificar y ajustar el periodo de ciclo de la unidad de presión hidráulica. 2. Reemplazar la unidad de presión hidráulica si está defectuosa. 3. Verificar y reparar cualquier problema con las válvulas o componentes internos. 4. Inspeccionar y reparar cualquier problema eléctrico o de conexión en la unidad. 5. Reemplazar el sensor de presión hidráulica si es necesario. 6. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!